Sánchez no tiene presupuestos. Y ojo, que sin presupuestos no va a haber fondos para los nacionalistas, para los golpistas, para los sediciosos. Sánchez, para que le sigan dando dinero de esta Europa, tiene que aprobar más de 400 puntos que todavía está incumpliendo. Y ojo, que no tiene presupuestos, por lo tanto no podría hacer esas reformas y esos ajustes para que Europa le dé dinero. Y además está en una batalla campal con la justicia, con Europa y con media España. La izquierda, amigos, la izquierda empieza a ver que esto no tiene solución. Y ya, lo dijimos la semana pasada, empieza a barajarse, empieza a barajarse que hay unas elecciones en julio. Y atención, que si esto es cierto, tenemos que empezar a temblar. ¿Qué tendría que darse para que hubiera unas elecciones en julio? ¿Qué tendría que suceder? Pues tres factores muy importantes. Las elecciones de Galicia serían muy importantes. Atención a las elecciones de Galicia que ya están bajo sospecha electoral. Primero, por las declaraciones de Zapatero. Segundo, por la encuesta del CIS, que ya habla de que el PP pierde mayoría absoluta. Y tercero, por el voto CERA, que es un 19% del censo electoral. Esto es un aviso a navegantes para el Partido Popular, a ver si se entera alguna vez de lo que está pasando. Y de lo que ya ha pasado. Por eso va a ser muy importante las elecciones de Galicia. Porque si las elecciones de Galicia, y lo dijo ayer Sánchez, Si en estas elecciones pierde la mayoría del PP, Sánchez lo va a interpretar, aunque pierde un montón de escaños el PSOE, va a interpretarlo que el Frente Popular sigue adelante. Y que está respaldado por la opinión pública, por la gente, el tema de la ley de amnistía. Pero si Sánchez pierde las elecciones, y hay mayoría del PP, sería un principio del fin para el gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Porque se puede ser un auténtico batacazo. Otra cosa muy importante, las elecciones europeas. Atención que las elecciones europeas puede ser un auténtico batacazo para el Partido Socialista, no solo en España, sino a nivel europeo. La entrada de los nuevos partidos conservadores, la victoria que se dice del Partido Popular, haría que Von der Leyen directamente saliera, la protectora de Sánchez saliera. Y esto sería una situación que complicaría todavía más a Pedro Sánchez. Y luego hay que añadir algo más, las encuestas internas del Partido Socialista. Encuestas que nos están diciendo que están en contra de la amnistía. Encuestas que están diciendo que rompan con Junts. Si se dan estos tres principios, una debacle en Galicia, una debacle en Europa, y la continua rebelión que hay dentro del partido, diliderada por el señor Page, y sobre todo por los militantes que están que trinan, según las encuestas, más de la mitad están que trinan contra Sánchez. Ojo, y fíjense, para que estén que trinan con los fanáticos que son, se puede dar un adelanto electoral. Pero ¿ustedes creen que Sánchez va a hacer un adelanto electoral si no prepara un puchero 2-3-J, como hizo en su momento? Pues no amigos, Sánchez ya lo ha hecho una vez, y lo va a hacer de nuevo. Las amenazas que en su momento, como dice mi querido amigo Fernando Sánchez, hizo Bolaños a Turul, esas amenazas, pues no es una amenaza que caiga en el saco roto. El Partido Socialista sabe que no puede gobernar así, que es un sufrimiento sin límites. De hecho, hasta los de Jun decían el otro día que olía muerto a Moncloa. Y es que nadie le da un duro a Sánchez para que continúe. Cada cosa que tiene que aprobar es un auténtico suplicio. Pero ojo, si hay elecciones de nuevo en julio, porque hay otra teoría que a lo mejor Sánchez se enrocaría hasta las elecciones de Cataluña para ver cómo pasan las cosas, pero si se empieza a dar todo tan mal que tiene que convocar elecciones en julio, no va a Sánchez, se va a presentar y va a intentar ganarlas. ¿Por qué? Va a poner el día, como ya dice en su momento, de más calor del verano. Para eso necesita, amigos, un voto masivo de voto por correo. Si hay un voto masivo de voto por correo, empiezan a crecer las posibilidades de Pedro Sánchez de forma exponencial. ¿Por qué empiezan a crecer las posibilidades de Sánchez de una forma exponencial? Porque ya lo vimos en julio. Ya lo vimos lo que pasó por el voto por correo. Es la primera vez en la historia de la democracia española que quien gana las elecciones pierde el voto por correo. Según el CIS, atención, PSOE y SUMAR sacaron un 51% del voto por correo. Y el PP y Vox un 34% del voto por correo. Cuando siempre que gana las elecciones es el que saca más votos por correo. Por eso decimos que necesita un voto masivo de votos por correo. Que va a intentar de nuevo hacerlo, ojo. ¿Por qué? Porque va a intentar unas nuevas elecciones y no tener que contar con Jus. Luego, amigos, Sánchez está nacionalizando de forma expresa a miles y miles de inmigrantes. Ya nacionalizó 500.000 prácticamente para el 23J. Pero es que sigue, sigue la rueda de esa nacionalización masiva lo que va a hacer engordar, digamos, el saco electoral que pueden votarle. Y amigos, sabe Sánchez precisamente que a este gobierno se le está acabando el oxígeno que no tiene camino y que está agotado. Y el preparar unas nuevas elecciones para quitarse del medio a Puigdemont es una opción. Y, ojo, que no es descabellada cuando sabemos que hay un señor que viene de Puebla, que es el jefe de Sánchez, que se llama Zapatero, que está acostumbrado a hacer y deshacer con una empresa que se llama Indra. Y cuando sabemos perfectamente, amigos, que el voto por correo aquí en España pues es un auténtico cachondeo y que luego la empresa que hace el escrutinio provisional es una empresa contratada presuntamente ilegalmente según una sentencia de la Audiencia Nacional y luego no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio. Por lo tanto, si Sánchez convoca elecciones no va a ser para perderlas porque cuando ya da uno, el siguiente lo va a perfeccionar porque aquí ya le dijimos dónde estaba la trampa y el cartón. Pero ahora Sánchez va a perfeccionar el puchero 23J y, amigos, y aunque haya elecciones en julio o cambiamos las cosas o directamente se repitiera la historia. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.